Nos encontramos con Andrés Salazar de la Academia Francesa de Belleza, quienes se encuentran en las instalaciones del Politécnico Gran Colombiano como parte de las actividades programadas para colaboradores durante el periodo intersemestral. El día de hoy estamos realizando la Brigada de Belleza. Andrés, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. La idea es que nos cuentes. ¿Cuál es el objetivo de la actividad del día de hoy? El objetivo es colaborarles en la Brigada de Salud de Belleza, brindándoles un momento de esparcimiento a toda la parte administrativa y para consentirlos un poquito también. Bueno, cuéntame un poco de la Academia. La Academia Francesa está fundada hace casi 60 años. Tenemos cuatro años aquí en Bogotá. Somos una de las academias mejor ubicadas, una de las academias con mayor nombre aquí en Bogotá y en todo el país. Bueno, muchas gracias y extendiéndote como la invitación a volver a estar con nosotros en estas actividades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Gracias.